Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yosafat? Entré al final de la mesa pasada y prendí mi cámara para la foto. Entonces salí en la foto con Enrique, con Lidia, Raúl, Marta. No pude estar en esa mesa. Vengo corriendo desde que me desperté. Ya somos dos. Sí, sí. Pero bueno. Lo que no pudimos ver lo vamos a ver después con las sesiones grabadas. Así que eso va a estar bueno. Exacto. Sí, no, se ve que estuvo buenísima la discusión. Estaban discutiendo el texto de Raúl ahorita. La gente hubiera gustado escucharlo, fíjate. Esa es la mesa de... Teoría y metodología. De teoría y metodología, claro. Yo voy a... Acá en la mesa de hoy tenemos un cambio. El trabajo de Kelly por el de Samuel. Es correcto. Darnos unos minutos, querés. Cuando tú digas. Y yo tengo 18... Bueno, acá son las 18.32. También alguien. Sí. Sí, yo diría de dar dos o tres minutitos por si alguien viene de otra sesión. No sé quiénes ya están de la mesa. ¿Estás vos? Está... No sé si está Stephanie y Monserrat. Stephanie y Monserrat. Las dos las vi por ahí. Monserrat, Stephanie. Un saludo. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ponencias. Muy bien. No han llegado María Teresa y Daniela, ¿verdad? Ah, ahí están Stephanie y Monserrat saludando. Bienvenidas. Sí, nada más nos hacen falta... Samuel, ¿también estás? Nos faltan María Teresa y Carla Daniela. Bueno, vemos hasta las y treinta y cinco. Ok, perfecto. Como para que nos quede tiempo para la discusión. Hola, Jimena, ahí te estoy viendo. Hola, Andrea. Justo estaba hablando, estoy en plena etapa de trabajo de campo. Y justo estoy haciendo entrevistas en profundidad y justo me llamó un interlocutor de campo y no podía dejarlo pasar para acordar una entrevista. Entonces, disculpen. Me había sumado y no podía hablar. Estaba en el teléfono. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá con la lengua fuera. De calor, ¿no, Andrea? De tanto trabajo y calor. Tenemos una hora de calor acá en la ciudad. Sí, tremendo. Tremendo. Así que bueno. Cuando vos me digas, Josafar, ¿te querés que...? No, yo creo que empezamos, no te preocupes. ¿Cómo? Bueno. Bueno, entonces, ¿estamos grabando? Sí. Bueno, entonces vamos a dar lugar a la mesa de trabajo número 3 del grupo de trabajo Conflictos Ambientales, Extractivismos e Imaginarios. Y nuestra primera presentación va a ser la de Josafar Morales. Que son Pedro y Sergio. Imaginarios Sociales y Extractivismo en América Latina. La consolidación de la identidad nacional a fines del siglo XIX. Recuerdo, y también para los demás expositores, que vamos a dar un tiempo de 15, entre 15 y 17 minutos, para que podamos exponer todos y después tener un momento de debate. Y bueno, les pido también que cierren micrófono a quienes no exponen. Y bueno, cuando vos quieras, Josafar, te escuchamos. Sí, permítanme un momento. Pongo la presentación. Ahí me parece que ya la pueden ver. Sí, exacto. Se ve. Perfecto. Pues yo voy a poner mi reloj, pero de todas formas, te pido, Andrea, que cuando me pase, me cortes. Que seas como yo he sido en estos últimos días. Así como muy cortadito, ¿no? Bueno, pues, buenas tardes a todos. Como ya comentaba Andrea, mi presentación se llama Imaginarios Sociales y Extractivismo en América Latina. La consolidación de la identidad nacional a finales del siglo XIX. La verdad es que me da mucho gusto estarlo presentando hoy aquí, en este grupo de trabajo sobre extractivismos. Que hemos trabajado con Andrea con tantas ganas, y que esperemos que sea, como decíamos, un muy buen inicio. Voy a tratar también de hacer un poco conexión con algunos temas que ya tratamos en días anteriores, porque me parece que hay bastantes elementos parecidos y algunos elementos interesantes que valdrá la pena comentar. Decir también que, bueno, digamos, lo que voy a presentar el día de hoy fue parte de una, los resultados de una estancia de investigación que hice en la Universidad Católica de Eichstatt en Alemania, específicamente en el SILAS, que es el Centro de Investigación sobre América Latina que tiene aquella universidad, ¿no? Digamos, les platico un poco el contexto, ¿no? Me regreso incluso al título, ¿no? Yo siempre he trabajado siglo XX, específicamente el tema del petróleo en México, ¿no? Quise extender un poco el tema, pero me di cuenta que había que regresar al siglo XIX para poder entender el tema del extractivismo, ¿no? Era lo que les comentaba en una de las sesiones del día de ayer, precisamente hablábamos de esto, es decir, el tema del extractivismo viene, lo voy a comentar un poquito más adelante, digamos desde la época de la colonia, pero se fortalece y se hace más duro a finales del siglo XIX, ¿no? Y ahorita platicaré un poco cómo llegó a estos análisis, ¿no? Bueno, empiezo leyendo esta frase que la verdad me gusta bastante, de Eduardo Galeana, de su famoso libro Las venas abiertas de América Latina, quien dice que desde la etapa de los metales al posterior suministro de alimentos, cada región, se refiere a América Latina, se identificó con lo que produjo y produjo lo que de ellas esperaba en Europa. Cada producto cargado de las bodegas de los galeones que surcaban el océano se convirtió en una vocación y en un destino, ¿no? Decía que me gusta mucho esta frase porque me parece que resume, digamos de manera bastante poética, lo que yo trato de presentar o lo que trataré de presentar aquí, ¿no? Es decir, cómo estos productos van a adquirir un lugar importante dentro de los imaginarios sociales, estos productos de extracción, en los diversos países de América Latina. Voy a empezar un poco a hablar de la temporalidad específicamente, me centro, digamos, utilizo el concepto del historiador inglés neomarxista Eric Hobsbawm, quien divide el siglo, habla del siglo largo, ¿no? El siglo XIX, que empieza en 1789 con la Revolución Francesa y termina en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hobsbawm nos habla de este largo siglo XIX porque dice que históricamente, digamos, como proceso, pertenece a un solo siglo aunque se ve unos añitos más, ¿no? Y a su vez lo va a dividir en tres periodos, la era de la Revolución, que va de 1789 a 1848, la era del Capital, que va del 48 al 75, y la era del Imperio, que va del 75 al 14. Yo me voy a centrar en esta tercera etapa, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer investigaciones, un poco del siglo XIX, para ver el tema del extractivismo, me doy cuenta que no es tan fuerte en los primeros años de los países independientes. Es decir, yo empecé a buscar desde el momento de las independencias, ¿no? Cómo estaba el tema del extractivismo, y me doy cuenta que realmente cuando crece este tema es a partir del año más o menos 1875. Ahorita voy a decir por qué es a partir de aquella época, ¿no? Pero básicamente, ¿qué pasa en América Latina en los primeros 50 años de vida independiente, que va más o menos, las independencias sabemos, es por los años 1820, 1821, en el caso mexicano, varios países también sudamericanos, ¿no? Entre esa época y los años 70, 75, 77, va a variar. La mayoría de los países latinoamericanos pasan por guerras intestinas, guerras internas muy conflictivas, que evitan o que no permiten el acceso al mercado internacional, ¿no? Eso, digamos, en lo político y en lo económico, la realidad es que aunque muchos de estos productos se seguían exportando, no había suficiente interconexión todavía, es decir, apenas empieza el ferrocarril a tener su, bueno, su etapa de oro será hacia finales del 19, ¿no? Principios del 20, los barcos de vapor todavía no son lo suficientemente rápidos, no hay una gran flota mercante, y entonces, aunque sí hay extracción de materias primas, no voy a decir que no, no es tan grande como va a ser a partir de 1875, ¿no? Además, bueno, se atraviesan las guerras napoleónicas, Inglaterra no quiere tener en un primer momento un contacto directo con América Latina porque no le conviene políticamente por el escenario europeo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues va a terminar siendo él en ese momento la gran potencia, ¿no? Y entonces, por esto, aunque va a facilitar mucho los procesos de independencia, no le entra de manera tan directa, ¿no? En este periodo del que hablaba, ¿no? Entre 1875 y 1914, van a haber dos cambios importantes, uno en un plano político y otro en un plano económico, los voy a tratar de explicar un poco, ¿no? Voy a tomar esta frase de Wallerstein, que nos dice que podemos llamar al mercado fuerte uno de los tres pilares del orden mundial liberal que habría de ser el gran logro de la economía mundo capitalista en los siglos 19 y 20. Pero había otros dos pilares para un orden liberal mundial, el estado fuerte y el sistema interestatal fuerte. ¿Qué nos dice Wallerstein? Wallerstein nos dice que para que se pudiera desarrollar el capitalismo, ¿no? La economía mundo capitalista como tal, requiere de un estado, además del mercado fuerte, requiere de los estados fuertes, son estos estados nacionales que se empiezan a hacer en estos años, digamos hacia mediados del 19 hay dos estados-naciones como tal, de acuerdo con Wallerstein y de acuerdo con Hobsbawm, que van a ser Francia e Inglaterra, ¿no? Ahí por Bélgica va a empezar a tener cierta fuerza, pero digamos hacia finales ya del siglo 19 la mayoría de los países son estados fuertes, ¿no? Y se forman justo en este periodo. Y además se requiere de un sistema interestatal fuerte, ¿no? Para que se pueda desarrollar el capitalismo necesitamos tener un estado fuerte y necesitamos que esta serie de estados estén de acuerdo en un sistema interestatal pues medianamente funcional, ¿no? Digamos, en estos años hacia finales más o menos 1875, ¿no? Se da una consolidación política y el triunfo del liberalismo en prácticamente toda América Latina. Les digo, podrán cambiar las fechas como ser en 75, 76, 76, 70 en algunos otros casos, pero realmente la diferencia es mínima, ¿no? Leo igual aquí otra cita de Williamson que nos dice que la consolidación política se aceleró, pues, ante la perspectiva de progreso económico a través del comercio exterior. Conforme la demanda creciente de bienes de consumo de países latinoamericanos incorporaba a estos en la economía mundial, las normas básicas del Estado liberal ganaron, en teoría, la aceptación general de las oligarquías friolias. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, las oligarquías criollas en esta época se dan cuenta que el mejor camino es el liberalismo, ¿no? Después de estas guerras intestrinas entre conservadurismo y liberalismo, finalmente resulta triunfante el liberalismo. Voy a hacer también una precisión, y creo que ya me estoy tardando demasiado, pero bueno, con esto, Balerstein nos va a decir que finalmente el liberalismo, conservadurismo, incluso el socialismo son muy parecidos, incluso él dice casi casi que los tres son liberalismo, ¿no? Tomamos un poquito esta concepción para decir que sí, puede que hay un gobierno que en la historiografía de los países, como en el caso de Argentina, voy a comentar, se hable de un gobierno conservador, pero que tenga mucho las características del liberalismo económico, ¿no? Estos son los dos grandes ejemplos que quería presentar, el caso del Porfiriato, ¿no? En México, los gobiernos, el gobierno del presidente Porfirio Díaz, quien va a gobernar entre 1877 y 1910, ¿no? Va a ser la gran época del desarrollo económico del país, y algo parecido va a suceder, perdón, durante la República Conservadora de Argentina, ustedes que son argentinos sabrán un poco más de esto que yo, que se da entre 1880 y 1916, es decir, es la época en que el liberalismo político se exacerba, crece mucho y los países se desarrollan, estos dos países, algo parecido también pasa en Bolivia, se va a dar. Me voy a saltar esto del surgimiento de la nación, ¿no? Nada más decir que precisamente en estos años es cuando se están formando las naciones y los nacionalismos, ¿no? Tomando al propio Hobsbawm, Hobsbawm lo único que dice es el nacionalismo no es anterior al Estado, sino es posterior al Estado, ¿no? Y precisamente en este momento se está formando el Estado y por tanto se está formando el nacionalismo. Al mismo tiempo, en este periodo, se da una expansión del comercio global, que es muy importante. Primero que nada, por el aumento de la interconexión, la flota mercante se duplica entre 1780 y 1910, al tiempo que las redes ferroviarias se multiplican por cinco. El dato está mal, perdón, es 1870, ¿no? Se multiplican por cinco permitiendo que espacios antes remotos se conectaran al sistema mundial. La velocidad que va a adquirir en estos años la intercomunicación y la posibilidad de que los productos pasen de un lugar para otro, va a hacer que crezca mucho el comercio, ¿no? Y no solo esto, además, va a haber un cambio en el tipo de productos que se exportan de América Latina, ¿no? En un primer momento la extracción de materias de metales preciosos, el oro, sobre todo la plata, era el gran producto latinoamericano, mexicano, algo boliviano, ¿no? Ya hace finales de la colonia, da paso a la exportación de metales industriales como el cobre y el estaño. No van a agarrar mucha fuerza porque es precisamente la época de la industrialización y al mismo tiempo el consumo en Europa está creciendo de manera muy importante, ¿no? Porque se está desarrollando una masa trabajadora, requiere más productos, empieza a aumentar su consumo y muchos de los productos que tradicionalmente se exportaban de América Latina, uno de los más claros, por ejemplo, el café, crece el crecimiento per cápita, el café, el cacao y se van a empezar a exportar otros productos. Por primera vez en la historia muchos de los productos incluso alimenticios, de Europa, ya no van a salir solo de Europa, sino van a venir incluso de tierras como América Latina y África, ¿no? De repente como que no quiere funcionar. no me quiero centrar mucho en esto de los extractivismos en América Latina, puse aquí tres ejemplos, rápidamente los menciono, el café en Colombia, ¿no? Durante la primera mitad del siglo XIX estamos hablando que representaba para Colombia únicamente el 4% de las exportaciones del café y para 1920 ya representa el 75.5%, o sea, hay un crecimiento muy importante de la exportación del café, saco esta otra frase de Galeano que dice es tan fuerte la relación entre la población y el café que se dice que en Antioquía la curva del matrimonio responde ágilmente a la curva de los precios del café, ¿no? Cuando suben los precios del café la gente se casa, cuando bajan los precios pues la gente no se casa porque no tiene dinero para hacer la boda, ¿no? Digo, es un ejemplo tonto pero ya nos empieza a hablar de cómo la exportación de estos productos impacta la vida diaria de las personas, ¿no? Bueno, otro ejemplo muy importante va a ser el tema del salitre, ¿no? Entre Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Después de la guerra del salitre, ¿qué pasa aquí? Para Chile, digamos, a partir de la guerra del salitre, se convierten en la gran nación, ¿no? Se sienten triunfadores y esto va a tener un impacto sobre el imaginario, ¿no? Y en el caso sobre todo de Bolivia, ¿no? Va a permitir la estabilidad en esos años. Entonces, también es otro producto importante, ¿no? También el estaño, otra frase de Galeano, ¿no? Que nos dice que es un dios de lata que reina sobre los hombres y las cosas y está presente en todas partes, ¿no? Me gusta mucho este texto de Galeano, la verdad, está lleno de este tipo de frases que nos hablan precisamente de este tema. Y bueno, el otro ejemplo que ponía es el ejemplo del plátano, el banano y Centroamérica, ¿no? La United Fruit Company se establece, bueno, ya a finales del 19, 1899, ¿no? En 1880 el plátano era un fruto completamente exótico en Estados Unidos, era de lujo. Para 1920 ya pasa lo contrario, es un producto que utilizan los trabajadores, ¿no? Los sectores más bajos y se establecen las famosas repúblicas bananeras en Centroamérica, ¿no? Con apoyos a golpes militares, ¿no? Bueno, ya un poco para ir concluyendo y entrar propiamente al tema de los imaginarios sociales, tomo dos conceptos de Castoriadis básicamente, ¿no? Que uno es el magma de significaciones, ¿no? Castoriadis nos dice que el magma es aquello de lo cual se puede extraer o en lo cual se puede construir organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, pero que jamás puede ser reconstruido idealmente por composición conjuntista finita en infinita de estas organizaciones. ¿Qué quiero decir? La propuesta central de este trabajo es que estos productos de exportación van a formar parte del magma de significaciones, ¿no? Es decir, los nacionalismos latinoamericanos van a tomar estos conceptos, perdón, ya se adelantó, ¿no? Lo van a ser parte de los imaginarios, ¿no? Parte del imaginario social va a estar representado por estos productos. La siguiente idea que tomo de Castoriadis, ¿no? Es el de lo histórico y lo social, ¿no? Castoriadis nos dice que es imposible separar lo histórico de lo social, pues toda sociedad vive una serie de procesos históricos y lo histórico se da siempre dentro de la sociedad. En este sentido podemos entender que a pesar del tiempo, ¿no? A pesar de que pase el tiempo, algunas de estas sociedades siguen teniendo dentro de su imaginario a los productos del extractivismo. Aún a pesar de la decadencia, de su importancia macroeconómica. Lo que quiero decir con esto, digamos, esto es un trabajo inicial, ¿no? Un poco lo que quería ver es cómo estos años, ¿no? En que se da este doble conflicto, este doble cambio en lo económico y en lo político, ¿no? Tuvieron un impacto sobre los imaginarios sociales de los países latinoamericanos. No he podido profundizar en el tema porque es una investigación de bastante tiempo, ¿no? Se tratan además de demasiados casos que tienen demasiados asegúnes, pero sí nos permite ver una idea general que a finales del siglo XIX, ¿no? Este, hay un cambio importante en las exportaciones, es al mismo tiempo que los países latinoamericanos están creando una identidad nacional y esto nos permite lanzar la idea y tomando las fases de Galeano, es todavía más, digamos, lo podemos poner de una forma más poética, pues precisamente que en estos años, digamos, el extractivismo va a tener un impacto importante sobre los imaginarios sociales. Ya más adelante y con esto concluyo, pues habrá que ver el impacto de todos y cada uno de estos productos dentro de los imaginarios locales, pero pues es un trabajo ya más de vida, ya les platicaré cómo vamos con eso. Bueno, muchas gracias Josafat, respetaste el tiempo perfectamente. Bueno, dejamos entonces las preguntas para el final y vamos a presentar entonces la siguiente ponencia que es el trabajo de Stephanie Argelia Trujillo Ávila de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y Montserrat Montano Peña de la misma universidad. El trabajo se llama Imaginarios Sociales y Extractivismo en la Zona Andina y el Cono Sur. Bienvenidas Stephanie y Montserrat y las escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estefana y Montserrat si quieren empezar. Sí, es que estamos viendo cómo compartir pantalla. Un segundo. Ok. Un momento es que tenemos unos problemas compartiendo la pantalla. no sé si quisieran enviarlo. Ah, ahí está. Ahí se está viendo. en la Intensidad se está viendo. Peña, es que está viendo la третьapatía. Gracias, olt. Bueno, buenas tardes. Como ya mencionaron, somos Stephanie y su servidora Montserrat Montano. Y el tema que vamos a presentar es imaginarios sociales y extractivismo en la zona andina y el cono sur. Bueno, empezaremos con algunos antecedentes, de ahí con la importancia de esta investigación y del extractivismo y de los imaginarios sociales, seguidas de las teorías internacionales, posteriormente la presentación de los resultados y para finalizar las conclusiones. Ya, ahora sí, lo tenía en silencio. Bueno, para comenzar con los antecedentes, con la llegada de los europeos a América Latina, ha sido un blanco importante para el extractivismo por su riqueza en materias primas. Pero igualmente ha sido una zona de dictaduras y también controversias y ha sido poseedora también de múltiples fenómenos políticos y sociales. Debido también a que esta extracción ilimitada ha sido principalmente por sus excelentes condiciones geográficas, nosotros en esta investigación pues nos enfocamos en la zona andina que conforma Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y también el cono sur conformado por Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En estas podemos ejemplificar dos productos que son, en primer lugar, la soya, el cual apareció en la región pampeana en un contexto muy favorable para su desarrollo. Y también está el café en Colombia, que también se pueden ejemplificar que, gracias a estas excelentes condiciones geográficas, estos han podido florecer. En cuanto a los fenómenos políticos y sociales, hemos visto todas estas manifestaciones y huelgas que se han producido a lo largo de los años, pero más adelante en este trabajo se verá explicado. Bueno, continuando, vamos a definir los dos términos más importantes de esta presentación. Empezamos con el extractivismo, que es una práctica que ha beneficiado claramente la economía de varios países. Sin embargo, también ha provocado distintos problemas sociales, ambientales y políticos. Para comenzar, pues empezaremos definiendo este tipo, digo, este concepto, perdón. Según el artículo de Open Democracy, el extractivismo se puede definir como una modalidad de acumulación basada en la explotación a gran escala de los recursos naturales, con fines de exportación, sin preocuparse por sus impactos, de sus prácticas o de la sostenibilidad. En América Latina, como ya se mencionó anteriormente, ha estado envuelta en estas prácticas desde la colonización. Se conocen las consecuencias del extractivismo, ya que ha producido contaminación ambiental, daños a la salud, violencia, desapropiación de tierras y expulsión forzada de las poblaciones que se encuentran en la zona. Asimismo, amenaza la seguridad alimentaria y las formas de vida tradicionales. Seguimos con los imaginarios sociales. Para definir los imaginarios sociales, tomaremos la explicación de Yosafat Morales, quien nos dice que el imaginario social sería una mezcla casi líquida de pensamientos, conceptos, palabras e imágenes que serían compartidas por un grupo de personas. En América Latina es posible observar la presencia de estos imaginarios en cuanto a que los productos fueron altamente importantes en su historia, ya que la idea producida por las sociedades acerca de que existía una estabilidad y sí diversos beneficios económicos debido a la producción y extracción de estos, como por ejemplo el cobre en el caso de Chile, ha provocado internamente un fuerte nacionalismo arraigado a estos productos, puesto que a lo largo de su historia se ha observado respuesta de los ciudadanos mediante diversas manifestaciones que claman por estos intereses. Ahora bien, la importancia de realizar este trabajo, nosotros tomamos tres puntos importantes. El primero es el financiamiento de los estados, debido a que el extractivismo en América Latina se ha convertido en un tema muy controversial, ya que es parte importante de este financiamiento de los estados, pero el abuso del mismo ha provocado problemas ambientales y también descontentos sociales. También, además de dicha situación de dependencia económica en los países de la región, se estableció una relación especial entre algunos de los productos de exportación y también las propias naciones que exceden el simple vínculo de la importancia macroeconómica. Por último, también este impacto directo que existe entre sus economías, que se han visto demasiados ejemplos, como el caso del azúcar en el noreste de Brasil, fue determinante para su economía, como el caso del café en Colombia, y es así como podemos observar estos impactos a sus economías. Bueno, como internacionalistas, hemos encontrado en las teorías internacionales una herramienta indispensable para la comprensión de distintos fenómenos mundiales. Por ejemplo, en el análisis de esta investigación se englobarán tres teorías que nos van a ayudar a comprender el por qué estas prácticas extractivas se siguen realizando en la zona andina y en el cono sur, así como también la relación con los imaginarios sociales de los cuales de ella emanan. Y también la relación con los imaginarios sociales de los cuales de ella emanan, y de igual manera, al estudiar esas teorías se podrá determinar cuál es el rol de cada estado. La primera teoría que decidimos tomar para esta investigación fue el imperialismo. Esta es una teoría clásica. Esta surgió de los esfuerzos teóricos de los revolucionarios marxistas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Básicamente esta teoría cuenta con la siguiente premisa, cito, el imperialismo constituye una era nueva del capitalismo a partir de la internacionalización del proceso de acumulación del capital. Esto tomado del libro de teorías de relaciones internacionales del siglo XXI. Por consiguiente, de acuerdo con esta teoría, la influencia económica y política que tienen los países imperialistas, siendo Europa y Estados Unidos sobre los demás, resulta brutal, ya que estos ejercen una subordinación hacia las periferias, en este caso América Latina, basándose en el intercambio desigual de tecnología por medio del mercado mundial. La segunda teoría es el sistema mundo capitalista desarrollada por Wallerstein, el cual postula la existencia de un sistema con una dinámica propia que va más allá de las fronteras nacionales, donde el sistema desarrolla sus propios mecanismos económicos, políticos y culturales, donde asimismo emanan las desigualdades provenientes de una estructura social transnacional. Debido a que se encuentra integrado por un centro de países capitalistas, países periféricos, subdesarrollados y dependientes. Como podemos ver, las clases altas son las que obtienen más beneficios a partir de las exportaciones de estas materias, mientras que las clases bajas son las que realizan la mayor parte del trabajo y son las que tienen menos beneficios. Es principalmente por esta razón que se generan las fricciones y entre los resultados en la economía interna. Aunado a esto, las presiones externas de potencias económicas que requieren que los insumos de los países incrementen, la problemática de extracción y unificación de las sociedades. La última teoría que tomamos fue la de la interdependencia. Esto porque vivimos en un mundo globalizado y se ve de manera más latente la importancia de la cooperación. Sin embargo, la teoría de la interdependencia explica que esta misma interdependencia provoca efectos recíprocos de costos-beneficios y que pueden ser simétricos o asimétricos, es decir, que son iguales o diferentes para las dos partes, siendo de esta manera la simetría en la interdependencia la parte fundamental del poder en este sistema internacional. De acuerdo con esto, en América Latina y en especial las zonas del cono sur y la zona andina, podemos ver que funge en el papel de los actores que son mayormente dependientes, ya que como se verá en el trabajo, los niveles de exportación aportan grandes cantidades de ingresos en su economía, por lo que la relación económica que tienen con los demás países, en este caso hablando de los países importadores, resulta ser en gran medida simétrica. Bueno, y antes de hablar de los resultados, voy a platicar un poco de la metodología. Para lograr nuestro objetivo de analizar el impacto de algunos productos de extracción de los países previamente dichos, lo primero que hicimos fue revisar en la página de la OECD cuáles son los principales productos de extracción que son exportados por los países del cono sur y la zona andina. También tomamos en cuenta datos como el porcentaje de la extracción de cada uno en cuanto a las exportaciones de cada país. Asimismo, analizamos la legislación de cada uno respecto a la extracción y explotación. Y por último, hicimos una búsqueda bibliográfica donde encontramos las consecuencias sociales y ambientales. Bueno, en esta primera tabla que nos habla del porcentaje total de productos de acuerdo con las exportaciones en la región, la cual hicimos sumando las cantidades de cada producto en cada zona y se dio por el número de países de la zona correspondiente. Como se puede observar, en cuanto al cono sur, la soya tiene el porcentaje más alto entre los exportadores de materia prima y por otro lado, en la zona andina, el cobre es el producto más exportado. En la tabla 2 nos mencionan el total monetario de billones de dólares de los productos de acuerdo con el aporte de la economía de cada región. Se calculó igual que la anterior y se puede apreciar que la soya en todo el cono sur aporta un 7.64 billones de dólares a su economía y por lo tanto es el producto muy importante para su extracción. Asimismo, el cobre en la zona andina representa 3 billones de dólares, lo que representa el producto con más peso en la economía de esta región. Vamos con esta gráfica de barra sobre el valor económico de las exportaciones de materia prima de cada país de la zona andina. En esta podemos decir que Bolivia tiene una gran remuneración de sus exportaciones en cuanto a materia prima. La siguiente biológica es lo misma pero sobre el cono sur y podemos observar que Brasil es el que obtiene más valor económico en la región con la exportación de sus productos, mientras que Uruguay es el país con menos remuneración. También los resultados que encontramos en cuanto a las crisis que han ocasionado estos productos, podemos ver que la soya es el primero que ha provocado estos conflictos a nivel social en crisis medioambientales, seguido del oro, el petróleo y las briquetas de carbón. También encontramos que los productos que en su mayoría son exportados por otros sectores que no sean empresas, fueron la soya, que estos son exportados principalmente por agricultores medianos, estos después venden su producto a cadenas agroindustriales. También el gas petróleo, ya que es explotado regularmente por el Estado, y el café que es explotado también por pequeñas agricultores. En cuanto a sus legislaciones, encontramos que la soya es el que tiene más regulaciones, tiene tres leyes en diferentes países, mientras que el cobre, el oro, el zinc y el plomo cuentan con dos regulaciones, y el hierro, los metales preciosos, el gas petróleo, la bolivianita, el carbón y el café cuentan con una ley. Bueno, y después de una ardua investigación, podemos llegar a las siguientes conclusiones. De acuerdo con la teoría del sistema mundo, América Latina forma parte de las economías de periferia, mientras que los países primer mundistas y extractores, por así decirlo, son las economías de centro. La relación económica que van a tener estos dos grupos de países, como ya lo vimos, siempre estará conectada, pero también siempre será desigual lo que provoca la sobreexplotación de los recursos naturales, y a su vez conflictos internos por las consecuencias principalmente del cambio climático que esto produce. En este caso, las economías de periferia tienen una interdependencia con las de centro y viceversa, ya que si tomamos en cuenta el ejemplo histórico de la crisis que vivió Estados Unidos en 1929, la cual provocó que este país dejara de comprar productos a Latinoamérica, causando una crisis en esta zona, ya que Estados Unidos era el mayor comprador de productos, podemos ver la importancia que tiene la cooperación. Así mismo, la soya es el producto que cuenta con más regulaciones en estas regiones, y el que ha provocado también mayores crisis medioambientales ocasionadas por su extracción, por lo que se puede inferir que a pesar de que es un producto que beneficia a la economía de la región, los daños colaterales que se han desencadenado en esta han sido equivalentes a los beneficios. También, si se vincula este resultado con la teoría imperialista, podemos observar la simetría que producen los movimientos de resistencia, dejando claro que este sentido de nacionalidad por parte de la sociedad para manifestar su ideología está estrechamente vinculado con el extractivismo. En cuanto a la violación de derechos humanos, el extractivismo ha ocasionado serios problemas. Un ejemplo de ello fue durante 2008 y 2009 principalmente en el acceso de la alimentación, la vivienda y la tierra. Esto ocurrió en las zonas donde la producción de soya se encontraba en expansión en Paraguay. A pesar de esto, el extractivismo es y será un pilar fundamental para las economías del cono sur y la zona andina, ya que su posición geográfica favorece la producción de materias primas, siendo así una fuente de consumo para las economías de centro y una oportunidad de desarrollo para esta zona. Y gracias. Bueno, muchas gracias Stephanie y Montserrat. Anduvieron súper justas con el tiempo, muy bien. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, pero no sé si están presentes María Teresa Ruiz Rojano y Carla Daniela Fernández Galindo. Me pareció que no estaban, pero bueno. Si no están, entonces vamos a dar paso a la, sería la cuarta ponencia, que es la de Jimena Pesquero Bordón, investigadora del Instituto de Investigaciones Chino Germán. El trabajo de Jimena se llama Imaginarios democráticos subnacionales, conflictos ambientales y extractivistas en la Argentina del siglo XXI. El caso de Chubut. Bienvenida Jimena, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, así que ténganme paciencia. Ahí se puede ver, sí, ¿no? Sí, todavía no se ve, pero... Ahí sí, ahí ya. Bien, bueno, mientras igual voy a aprovechar para agradecerles, agradecer a la RIR y especialmente a Andrea Datri por invitarme y para participar de este grupo, que bueno, una gran alegría estar participando en esta jornada. Bueno, este trabajo que voy a presentar acá constituye un avance de tesis en el marco de mi beca doctoral en la Universidad de Buenos Aires relativa al impacto de los conflictos ambientales sobre los partidos y sistemas de partidos subnacionales en la Argentina contemporánea. Aquí, particularmente, lo que traigo es un, digamos, a fin de abordar el conflicto ambiental en la Argentina del siglo XXI y su producción con la producción de imaginarios sociales en torno a la representación político-democrática traigo el caso chubutense durante el periodo 2019-2021. A partir de diciembre de 2019 se considera que se encuentra abierta una nueva etapa de este ciclo de conflicto ambiental en la Argentina. Su principal disparador fue el rechazo de la ciudadanía a los renovados intentos de crear legislación provincial que permitiera la explotación minero-metalífera a gran escala en provincias que tenían además leyes previas protectoras del ambiente. Bueno, acá hay que considerar que, bueno, lo voy a pasar de largo, pero tengan en cuenta, digamos, la estructura federal de la Argentina donde tenemos distintos niveles y a nivel provincial, digamos, las 23 provincias que existen más la ciudad son constitucionalmente autónomas. Entonces, ese es el marco. Bueno, esta iniciativa de los oficialismos provinciales está enmarcada en una política de Estado sectorial promovida por el gobierno nacional en articulación con capitales transnacionales. A ver, sí, ahí está. Bueno, este ciclo de acción colectiva que se inicia en el 2002, pero bueno, que en Chubut y a nivel regional se remonta a debates socioambientales desde la transición democrática desde la década del 80 en adelante. Por eso, bueno, tomo un ciclo, pero esto tiene antecedentes y un devenir socio-histórico a considerar. Este ciclo, bueno, se extiende hasta nuestra actualidad pandémica, que es el periodo que abordo. En esta se muestra una producción de lo que aquí estoy esbozando, así que toda crítica que iba a ser bienvenida luego, que se llama, digamos, este constructo de imaginarios democráticos subnacionales, estas construcciones simbólicas que se dinamizarían con los procesos de territorialización de la política y la tensión multiescalar en la que se encuentra incerta, pondrían en cuestión algunos aspectos de la democracia liberal, lo que permitiría explicar prácticas y sentidos del proceso contencioso en torno a lo ambiental en la Argentina en este ciclo. Los imaginarios democráticos subnacionales vinculados al ciclo de acción colectiva con contenido ambiental abonarían a la construcción de racionalidades disruptivas respecto a las formas de gobierno de lo que se denomina en el plexo normativo argentino los recursos naturales y el ambiente. Bueno, respecto a en el caso de Chubut particularmente estas resistencias sociales y estrategias ciudadanas heterogéneas para frenar el avance de actividades extractivistas derivaron en la construcción de un actor colectivo asambleario este está conformado o tuvo su origen en vecinos autoconvocados de las distintas localidades y esto desde hace unos años está de manera coordinada con comunidades mapuche-tehuelche de los territorios objeto de la zonificación minera se conformó una unión de asambleas de comunidades en Chubut digamos una estructura supra asamblearia que promueve procesos digamos distintas repertorios de acción los coordina y ha promovido procesos de democratización con expresiones tanto materiales institucionales como simbólicas en el caso construido se configura la modalidad de protesta que combina el aspecto organizativo movilizante con la apelación al cumplimiento del mandato representativo o sea exigir a los gobernantes a las élites políticas que digamos cumplan con su mandato o su programa de gobierno respecto a la cuestión de no avanzar con el perfil extractivista de Chubut y esto se realiza con estas estrategias estereogéneas perdón y una es el uso de mecanismos constitucionales de participación ciudadana pero quiero decir que esto no está digamos no es una estrategia que se da en el aire sino que se da en un marco de una digamos de un ciclo de acción colectiva y de una experiencia de la subjetividad colectiva bastante rica bueno aquí destaco la iniciativa popular que digamos además es dentro del marco de la constitución provincial que se da esta iniciativa se presentó un nuevo proyecto de ley en el año 2020 o sea en este marco del año la legislatura provincial en contraposición al proyecto de ley que fue presentado por el ejecutivo provincial de Chubut para establecer una zonificación minera que se da en línea del plan minero nacional la hipótesis que subyace este trabajo este estudio es que el proceso de construcción de sentido que se expresa en prácticas que desnaturalizan el imaginario democrático liberal en los territorios dispone a la acción colectiva en calidad de ciudadanos estos imaginarios democráticos subnacionales presentan continuidades y discontinuidades en su aspecto procesual en este devenir histórico político y social del ciclo de conflicto ambiental se sedimentarían nuevas racionalidades que disputan sentidos respecto de la concepción democrática prevalente considerando que el proceso de vaciamiento de lo democrático como encarnación de la voluntad de la voluntad popular impacta en esta representación de forma sustantiva una representación democrática sustantiva creo que el marco de este trabajo en vista del colapso ambiental pensar en una representación democrática sustantiva es acuciante bueno rápidamente respecto al diseño de la investigación por un lado el marco teórico me interesa básicamente el enfoque teórico de los imaginarios particularmente su corriente francesa y su percepción en la región desde ahí digamos observarlo bueno ¿por qué? porque me permite mirar la realidad social como una construcción simbólica o imaginaria que siempre tiene resultado contingente provisorio y que abre posibilidades de un devenir socio histórico que refuerza el presupuesto societario de la política considerando que el escenario global de crisis civilizatoria bueno agudizado en este contexto de pandemia donde además desarrolló el trabajo de campo el enfoque del imaginario democrático adquiere un renovado cariz ya que restituye el sentido de crear sociedad de lo político bueno por otra parte otras 10.000 lecturas sobre los estudios sobre política subnacional particularmente bueno en la Argentina este se desarrolló a partir de la necesidad de análisis y sistematización de los efectos de reforma del Estado de la década del 90 los estudios pioneros fueron de un politólogo bueno muy renombrado Guillermo Donnell en la Argentina el estudio de la escala subnacional como unidad de análisis enriqueció los estudios sobre democracia argentina permitiendo conocer que existen variaciones territoriales de diversos fenómenos sociopolíticos como también una interacción multiescalar implicada en estos procesos y en la agencia debe señalarse también que bueno otra de las lecturas es que la cuestión democrática y la disputa por sus significados en América Latina viene abordándose de manera sistemática con una estrategia epistemológica disruptiva frente al denominado consenso en torno a la democracia liberal estaríamos pensando en de Sousa Santos en la conflictividad ambiental extractivista produce como horizonte una democracia participativa o puede ser digamos no de manera causal pero es una de las cuestiones que estamos viendo esto implica una rendición de cuentas social de la representación una participación plural en los asuntos públicos y una impronta comunitaria de los regímenes políticos es decir se estimulan las condiciones para una demodiversidad en este sentido de uso oceano de esta tensión por el sentido en disputa que se derivaría de la construcción de los imaginarios democráticos subnacionales en el registro dominado o alterno frente a otro predominante uno sería basado en una gramática incluyente e igualitarista y otro basado en una gramática democrática que enarbola una racionalidad de la lógica política de tipo formal procedimental e instrumental donde la representación tiene un sesgo electoralista y tecnocrático esta última asociada además a un modelo de democracia global que reproduce una organización política homogeneizante y un sistema de valores positivistas bueno respecto no sé si cómo voy de tiempo no me bueno voy bien perfecto bueno porque quería pasar creo que voy a tener que sacrificar parte del caso pero quería solamente quería digamos insistir en la parte teórica y metodológica porque eso es lo que nos reúne aquí con respecto a los imaginarios y me interesaba la crítica de ustedes al respecto pero bueno después en todo caso estará a disposición la parte empírica un minuto más te quedan perfecto bueno básicamente el método que construí es un diseño cualitativo de investigación que se centra en un estudio de caso en el caso de la tesis doctoral serán estudios de casos múltiples donde tal de mi provincia Río Negro Chubut y otros más básicamente abordo la relación entre conflicto ambiental y régimen político considerando al imaginario como método adoptando un enfoque desde la dimensión meso de lo sociopolítico es decir una estrategia teórico metodológica de alcance medio para el estudio de los fenómenos sociopolíticos bueno aquí pasando a digamos acá este mapa que ven por supuesto que es un mapa de la provincia de Chubut y este no es un mapa de la provincia de Chubut cualquiera sino que es producido por los es un documento de la unión de asambleas de comunidades del Chubut la produjeron ellos los mismos integrantes ahí está la fuente donde se muestra de forma georreferenciada los antecedentes locales en los cuales se inscribe esta nueva contienda política los puntos de colores dan cuenta del activismo ambiental a nivel municipal y su cristalización en ordenanzas locales esta frase iniciativa popular fruto de 40 años de debate ambiental en Chubut da cuenta de una construcción genealógica subnacional a partir de la auto inscripción en una cronología de debates ambientales populares que se iniciaron en la década del 80 con la conformación de las primeras organizaciones socioambientales en la comarca andina bueno este devenir socio histórico y político tiene diversos hitos que la unión de asambleas la watch para decirlo más rápidamente recuperó ahí se puede ver bueno de los digamos más conocidos por supuesto es el de la protesta ciudadana no a la mina que derivó en la promulgación de la ley pionera 5001 en 2003 que es la que ahora están digamos defendiendo y queriendo extender más allá de que ya digamos esa iniciativa popular que les comenté que llegó el proyecto de ley a la legislatura fue votada en contra bueno ahora comento básicamente ese cierre del ciclo esta iniciativa popular los actores la conciben como una expresión de ese devenir social histórico político de la resistencia social y de la participación ciudadana respecto a la toma de decisión sobre políticas y proyectos con rasgos extractivistas y a la forma de ordenación territorial también cristaliza una visión compartida de las consecuencias desfavorables de este proceso y de este modelo sobre la vida local debe considerarse que el proyecto promovido por la iniciativa popular tenía como objeto ampliar los alcances de esa ley pionera que les comenté en línea con el plexo normativo de tipo ambiental vigente en el país en el marco constitucional del ejercicio de mecanismos de democracia semidirecta más allá que no se logró esa aprobación en la legislatura tuvo un efecto de empate con respecto al proyecto promovido por el ejecutivo provincial lo que significa finalmente un fortalecimiento de la postura de clivaje ambiental que además está digamos el proyecto que presentó el ejecutivo fue también digamos judicializado mediante el activismo digamos judicial de las comunidades Mapuche Tehuelche pudieron viabilizar un amparo y está en plena judicialización por no digamos cumplir con las cuestiones constitucionales de la consulta previa informada a las comunidades afectadas por el proyecto bueno estos son los resultados una cronología de la nueva etapa del conflicto ambiental en Chubut durante el periodo 2019 20-21 que recién ya les comenté rápidamente esto está atravesado además por bueno por digamos los decretos nacionales de aislamiento preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia que modificó y afectó digamos toda la experiencia de acciones colectivas de los sujetos pero bueno básicamente se llevó adelante todo este proceso que les comentaba con respecto ya finalizo con respecto a los aportes del trabajo esto se enmarca en un trabajo empírico pero bueno básicamente aquí fue rapidito contarles brevemente el proceso que me encantaría extenderme ahí pero bueno básicamente la contribución empírica es el análisis del ciclo de conflicto ambiental en la Argentina del siglo XXI en contexto de pandemia y su relación con la producción de imaginarios sociales en torno a la representación político-democrática mediante el estudio de caso chubutense contemporáneo en este caso y la contribución teórico-metodológica aquí lo que me pregunté es sobre la existencia y especificidad de un imaginario democrático subnacional de impronta igualitaria y esta se configura como una disputa territorializada por la decisión por las formas de vida local que genera efectos multiescalares se presentó una tendencia a la democracia asamblearia que en el caso abordado se expresó en una intersección de protesta social exigencia de cumplimiento de mandato electoral uso de mecanismos constitucionales de participación ciudadana por vía legislativa y juridificación de la demanda este imaginario se construye en contraposición al canon democrático liberal con orientación de mercado y su tendencia a la mercantilización de las condiciones de vida local bueno este es un estudio preliminar como les contaba así que por lo tanto limitado en su alcance pero mi objetivo es ir vislumbrando ciertas contribuciones no solo empíricas sino teóricos metodológicos con esta perspectiva que nos reúne aquí así que bueno muchas gracias espero haber cumplido con el tiempo gracias acá cierro gracias Jimena sí estuvo muy bien el tiempo venimos bárbaros bueno entonces damos paso a la última presentación que es la de Samuel Lagunas Cerda de la Universidad Autónoma de Querétaro el trabajo de Samuel se llama Imaginarios Socioambientales la ciencia ficción latinoamericana reciente el caso de la mucama de Omin Cule e Iris te escuchamos Samuel bienvenido hola que tal un saludo a todos y a todos en primer lugar reiterar la disculpa por no poderme presentar el día de ayer en la mesa que estaba asignado y reiterar también el agradecimiento por poderme mover a esta mesa a poder escucharles y participar también estoy muy contento porque es la primera vez que participo en las actividades de la red apenas soy nuevo en el trabajo de la red y estoy a la vez entusiasmado y abrumado por todo el conocimiento que se mueve tengo también que ir asimilando todo lo escuchado en estos días y bueno entonces sin más preámbulo empezaré a compartir pantalla decir que esta esta investigación bueno el trabajo que presento el día de hoy delante de ustedes se deriva un poco de lo que he venido investigando tanto en mi tesis de maestría como en la tesis de doctorado que estoy por terminar y justo este trabajo se circunscribe al estudio de los imaginarios literarios a mí me interesa hacer este énfasis también porque creo que es importante rescatar la especificidad de los imaginarios literarios para desde allí valorar cómo pueden o cómo dialogan y se articulan con los otros imaginarios sociales entonces desde ese campo de los imaginarios literarios es que voy a presentar esta exposición y específicamente hablaré de imaginarios socioambientales en un tipo de literatura que es la ciencia ficción latinoamericana y bueno los dos casos que voy a abordar tratan de una novela publicada en Bolivia por el escritor boliviano Edmundo Pazoldán y otra novela de la autora Rita Indiana que es de República Dominicana la exposición se irá estructurando de la siguiente forma veo la la hora ok este en primer lugar definiré lo que estoy entendiendo por imaginarios socioambientales dentro del campo de los estudios literarios hablaré de un concepto que me parece muy importante que es el de etnocrítica no posiciona ecocrítica y por qué creo que es importante estudiar la ciencia ficción desde esta perspectiva después haré una presentación evidentemente muy breve superficial sobre ambas novelas rescatando algunos elementos que permiten ir construyendo las conclusiones que apuntaré en esta en esta sesión y que creo que aportan a el estudio de los imaginarios socioambientales ya más allá de la literatura en primer lugar definir la categoría de imaginarios socioambientales parto evidentemente de varios autores pero para esta ponencia me interesa recordar la definición que hace Sánchez Capdequi sobre los imaginarios y me permito leerla rápidamente el imaginario remite al encendido figurativo de los límites del mundo es el contenido simbólico que dota de contenido a una sociedad en él recibe el conjunto de metáforas íconos ideales y nociones que aportan consistencia a la convivencia social se trata del mundo de la vida y de los prejuicios que dirigen los juicios y las prácticas de los actores y las instituciones allí radican las condiciones de lo que se puede decir pensar y hacer y por resalto hay algunos elementos allí en cursivas de la cita esto del conjunto de metáforas que dirigen los juicios y las prácticas de los actores y que al final configuran las condiciones de lo decible de lo sensible de lo pensable desde allí me interesa definir para esta exposición un imaginario socioambiental como aquel que provee de respuestas por medio de símbolos imágenes nociones a las preguntas que una sociedad situada históricamente considera necesarias acerca del paisaje integrado es decir sobre las interacciones entre animales humanos animales no humanos y el espacio socio natural partiendo de esta definición la perspectiva más popular dentro de los estudios literarios para estudiar las representaciones de este paisaje integrado ha sido la ecocrítica la ecocrítica que surge en la academia norteamericana que sin embargo ha recibido críticas importantes desde América Latina y una de ellas proviene de la crítica historiadora Marcela Prado quien prefiere hablar de etnocrítica antes de eso retrocediendo un poco me interesa señalar a partir de teóricos como Jacques Legault que señalan la importancia de estudiar los imaginarios en fuentes que él considera primigenias como las obras literarias entonces de allí es que creo que el estudio de las obras literarias para explorar los imaginarios culturales sociales me parece fundamental entonces la etnocrítica en oposición a la ecocrítica nos va a permitir aproximarnos dentro de un texto literario a la naturaleza como otredad es decir como ese otro personaje que se va construyendo y que se va desarrollando a lo largo del mundo de ficción pero esta otredad evidentemente está integrada y debe verse en el contexto latinoamericano como parte de otros grupos marginados es decir Marcela Prado señala la naturaleza en los imaginarios literarios latinoamericanos es parte de los sujetos subalternos recuperando esta categoría y dialoga constantemente con ellos esto nos permite valorar la diversidad cultural y sobre todo darnos cuenta de las distintas percepciones que hay en torno a la naturaleza en un grupo social situado histórica y geográficamente entonces a partir de esta visión de etnocrítica podemos darnos cuenta de que dentro de las novelas lo que vamos a observar es la presencia de múltiples imaginarios socioambientales es decir múltiples formas de responder a estas preguntas sobre el paisaje integrado múltiples símbolos que luchan entre sí para espacializarse para encarnarse en el territorio evidentemente esto genera disputas dentro de los mundos de ficción las novelas en las que he centrado mi estudio durante los últimos años pertenecen a la categoría de ciencia ficción distópica tenemos generalmente cuando hablamos de ciencia ficción distópica pensamos pues en películas en películas como Mad Max creo que Mad Max es un referente que podemos tener todas y todos que nos hablan precisamente de estos mundos devastados desiertos totalmente sin embargo la ciencia ficción distópica latinoamericana tiene un camino propio que es interesante conocer en primer lugar bueno en la ciencia ficción distópica el futuro se presenta como otredad temporal es decir las y los lectores a través del proceso de lectura somos atravesamos este proceso de extrañamiento cognitivo respecto a la temporalidad de la novela el presente de los personajes aparece como nuestro futuro volvamos al ejemplo de Mad Max cuando vemos la película de Mad Max ese presente de los personajes se impone como un posible futuro para quienes estamos viendo esa película a eso se refiere el futuro como otredad temporal y también como novedad o como novum dentro del lenguaje técnico del estudio de la ciencia ficción esta perspectiva de la etnocrítica nos va a permitir preguntarnos por la trayectoria socioambiental de un lugar es decir por cómo se articulan las distintas temporalidades en un mismo espacio geográfico o socio natural el pasado el presente y el futuro y también algo clave de la ciencia ficción distópica latinoamericana es que a esta continuidad espacio temporal se añade un elemento nuevo que es el cuerpo entonces podemos hablar de una continuidad cuerpo espacio temporal y esto me parece clave considerarlo dentro de los mundos de ficción pero también fuera de ellos algunas preguntas que se desprenden de la lectura de estas obras pues tienen que ver en cómo habitaremos esos territorios en el futuro dónde sucederá ese futuro qué territorios recibirán atestiguarán contendrán esos futuros que nos esperan como sociedades y evidentemente la ciencia ficción distópica es una literatura anticipatoria en el sentido de advertencia que nos permite advertir algunos problemas presentes y prevenir consecuencias futuras aquí tenemos como unos elementos en el pequeño diagrama de las esferas que son claves de las obras de ciencia ficción distópica ya hablábamos de la distancia temporal es decir cómo el futuro perdón el presente de los personajes se convierte en el futuro de los lectores allí hay una distancia temporal esta distancia temporal está mediada en las novelas por una catástrofe es decir hay una catástrofe en el mundo de ficción que es la que configura ese futuro que desata ese futuro del mundo de ficción también pensando en películas hollywoodenses que son las que tenemos más a la mano por ejemplo el día después de mañana que también se llamó 2012 pues es la catástrofe esta cosa del calentamiento global las avalanchas de nieve que llegan y después viene el futuro de los lectores un posible futuro perdón de los espectadores las catástrofes inauguran espacios posapocalípticos que tienden a ser habitados por los sobrevivientes a partir de ciertas estrategias y bueno estas novelas es importante señalarlo a la vez que especulan o anticipan un posible futuro también emiten comentarios críticos sobre el pasado entonces vayamos ya rápidamente a señalar como algunas particularidades de estas novelas Iris publicada en 2014 por el autor boliviano Edmundo Pazoldán nos permite abordar creo yo tres temas importantes en primer lugar este recurso del alienígena ahorita lo vamos a comentar con más detalle el tema de los neoextractivismos que Bolivia también es uno de los países donde la minería a cielo abierto ha cobrado mucha fuerza en especial en la segunda mitad bueno en la segunda década perdón del siglo XXI y el tema de la colonialidad de la naturaleza estos son los elementos que van a ir construyendo precisamente los imaginarios socioambientales de la novela primero hablar del recurso narrativo de la invasión alienígena conocemos un montón de novelas o de películas que nos hablan de cómo los alienígenas invaden la tierra en fin lo que vamos a encontrar sin embargo en la novela de Iris es que son los habitantes de la tierra los que dejan la tierra para invadir un nuevo planeta y estos alienígenas van a simbólicamente a representar a los sujetos subalternos y la novela por lo tanto nos va a narrar las consecuencias y las violencias provocadas por este proceso de colonización a estos pobladores alienígenas que bueno su planeta se llama Iris por lo tanto ellos son los irisinos y quienes invaden son nombrados como los Shans vamos a encontrar en la novela visiones contrapuestas de la naturaleza y me interesa rescatar sobre todo cuál es la visión de los irisinos es decir de estos sujetos subalternos sobre la naturaleza y en primer lugar es una naturaleza encantada ahorita vamos a ver unas citas una naturaleza no definida por una relación técnica sino por la presencia de dioses diosas seres sobrenaturales y una forma de relacionarse con esa naturaleza es a través del consumo de sustancias alucinógenas entonces podemos hablar de una naturaleza encantada también vamos a encontrar elementos de figuras mesiánicas que son aquellas que van a conducir las rebeliones contra estos invasores y tanto la naturaleza encantada como el surgimiento de figuras mesiánicas van a generar prácticas de resistencia anticolonial y bueno finalmente señalar que la novela la virtualidad juega un papel central de hecho los Shans o los invasores practican sus movimientos de invasión de toma de despojo territorial antes jugando videojuegos y eso es como algo bien importante en la novela y entonces lo que vamos a encontrar aquí es estos recursos post-humanos como el videojuego como los androides puestos al servicio del neo-extractivismo y esto me parece también el central de la apuesta del autor en su mundo de ficción y bueno algunas citas que ustedes pueden allí leer rápidamente yo solo voy a señalar por ejemplo la última que está puesta en voz de uno de estos invasores que dice queríamos explotar esta región estábamos seguros de que éramos superiores a la gente que vivía aquí también es muy interesante cómo este autor utiliza el lenguaje y cómo a través de es muy coloquial la novela en ese sentido incluso en la escritura pero estas citas nos hablan justo de la presencia de esta naturaleza encantada los habitantes de Iris que la consideraban como un lugar sagrado y ancestral en oposición a los invasores de la tierra que la veían solo como un recurso a explotar y pues la importancia también de las deidades como elementos que también viven en el territorio esto va a ser muy importante para ambas novelas y bueno avanzando rápidamente hacia la segunda novela también esta no es de 2014 y aquí un error es de 2018 La mucama de Omicunle una novela de ciencia ficción afro-caribeña que lo que vamos a encontrar en esta novela es el recurso del viaje en el tiempo si en Iris hablábamos del recurso de la invasión aquí va a ser el recurso del viaje en el tiempo pero lo interesante de este viaje en el tiempo es que no se hace a través de una máquina como en las otras obras de ciencia ficción europeas o norteamericanas sino se hace a través de un ritual un ritual yoruba y eso nos permite hablar de otras tecnologías que articulan la relación entre sujetos humanos no humanos y sus territorios porque para este ritual yoruba se utiliza una medusa que se pone en la cabeza de la persona y a través de ello la persona puede empezar a habitar otros cuerpos tanto en el pasado como en el futuro es una novela verdaderamente fantástica y fenomenal no solo por su trama sino por todo lo que va desarrollando y este viaje en el tiempo que realiza el personaje principal es un viaje a través de espacios a través de cuerpos que nos permiten entender cómo los territorios la temporalidad del territorio caribeño y cómo el fin del mundo es algo que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos desde la colonia entonces el concepto de desastre socio-natural es clave para entender esta novela y los imaginarios socioambientales este concepto de desastres socio-naturales nos dice que si bien existe un detonante natural climático tectónico o biológico su ocurrencia parece asociada a las contradicciones surgidas por un determinado modelo de desarrollo que en la novela parece expresado a través de la lógica colonial la modernización de la ciudad y los modos de vida capitalistas evidentemente todo esto articulado con las condiciones de vulnerabilidad de los grupos sociales afectados es decir todos estos fenómenos acontecimientos históricos la modernización del caribe la lógica colonial el crecimiento inmobiliario va mostrando y va desplazando a estos sujetos vulnerables que en la novela están asociados a la cosmogonía yoruba entonces vamos a tener toda esta mitología afrocaribeña que sustenta el imaginario socioambiental de los personajes yoruba dentro de la novela y que apela justamente a estos nuevos parentescos con los animales no humanos pero también con los dioses y esto me parece clave igual como lo decía respecto a Iris habitar el territorio significa también entender quienes lo han habitado en el pasado y lo han habitado tanto animales no humanos como también divinidades en el caso del pensamiento y la cosmovisión de muchas culturas y evidentemente el entender esta complejidad de interacciones es lo que lleva a los personajes de esta novela a defender y a querer salvar el mar el mar caribe como contenedor de todas esas interacciones ricas que le van dando la identidad al territorio y para decirte que ya estás en tiempo disculpame sí sí ya voy a las conclusiones entonces en la novela vamos a ver que los cambios en el cuerpo del personaje funcionan como garantía de los cambios en el espacio bueno conclusiones generales me llama la atención de estas novelas y trayendo la colación de los imaginarios socioambientales el carácter de encantamiento de los espacios reconocer que habitamos espacios encantados y eso es un rasgo importante también el carácter de distopía crítica es decir no son distopías totales son distopías donde se abre un espacio y un tiempo inclusive se abren cuerpos para intentar prácticas de resistencia prácticas de reterritorialización alternativas a la destrucción hegemónica y finalmente dentro de esta apertura de espacios de esperanza como dijera Harvey hay espacio y tiempo para desplegar lo que Apadurai denomina políticas de la paciencia es decir entender que salvar un territorio no es algo que ocurre de la noche a la mañana sino que conlleva un proceso de larga duración y creo que estas novelas evidencian lo costosos que pueden ser esos procesos de larga duración pero también que tarde o temprano van rindiendo pequeños frutos y bueno esto sería como a grandes rasgos algunos elementos de la investigación que he venido realizando que quería compartir con ustedes y hasta allí gracias bueno muchas gracias Samuel muchas gracias a todos los expositores y bueno damos paso al debate a la pregunta a la conversación yo creo que estos temas como dijo ayer Josafat van imbrincándose uno con otros y si bien nosotros cuando cuando se organizaron las exposiciones tratamos de conjugar temas como ayer el tema del agua hoy el tema del extractivismo mañana vamos a tener también una mesa súper interesante con narrativas y otros trabajos la idea es el diálogo así que bueno quien quiera hacer preguntas comentarios levanta la mano o directamente abre el micrófono yo levanté la mano primero así que empiezo perdón la verdad es que me gustaron mucho las exposiciones las tres no hablo de la mía evidentemente esa ya la podrán criticar después me gustaron mucho a ver y quisiera hacer varios comentarios perdón soy el típico que no hace preguntas y no hace comentarios pero bueno primero que nada para Stephanie Montserrat primero que nada agradecerles cómo presentan mi propuesta teórica creo que la presentaron más claro de lo que yo la presenté y eso se los agradezco decir también que es una una investigación la verdad muy profunda que solo se presentó aquí digamos una imagen de ella se metieron a revisar yo estuve trabajando con ellas y se metieron a trabajar a leer las legislaciones los conflictos socioambientales la verdad es que es una una investigación bastante profunda que da para mucho no solo digamos para un capítulo de libro que seguramente podrá salir pero también da como para para pautas para posibilidades más adelante y para otros investigadores y en ese sentido pues sí decirles invitarlas un poco como ya lo habíamos dicho a que vean a que logren hacer se avienten nos decía también Andrea hacer esos análisis que hacen muy someramente pero que yo creo que les hace falta un poco más aventarse creo que tienen muchos elementos y la forma en que lo ligaron a las teorías de las relaciones internacionales me pareció bastante bien de la ponencia de Jimena fíjate que me hace mucho reflexionar Jimena porque el lunes presentó a Andrea Aravena en la mesa de identidades y un tema precisamente ella está trabajando a los jóvenes en Chile con todo el levantamiento este que hubo hace unos hace un par de años y la verdad es que eso y tu tesis me parece que apuntan directamente a que hay un cambio en los imaginarios digamos que esa era la propuesta de Andrea y creo que hacia allá va tu propuesta un cambio en los imaginarios y un cambio en los imaginarios democráticos no sé si llamarlos así pues pero si digamos la función de la democracia y la forma en la que se tiene que llevar y aquí es donde empiezan a aparecer estos grupos identitarios donde empiezan a aparecer estos grupos con demandas socioambientales me hubiera gustado un poquito más conocer el caso específico del que tú hablabas pero si digamos que el entramado creo que hacia allá se está yendo la investigación de los imaginarios como que nos estamos dando cuenta que el el engranaje teórico que tenemos para explicar las realidades actuales por lo menos hablo en América Latina no voy a hablar de otras latitudes pues nos está dando mucho espacio a los imaginarios y eso es lo que estamos notando que el imaginario está sirviendo o sea es una herramienta que nos sirve para explicar las realidades sociales latinoamericanas como ninguna otra herramienta está funcionando y bueno también de la ponencia de la ponencia de Samuel que también me gustó mucho y decir también muy interesante porque un poco lo que platicábamos hace rato en la presentación de la colección de la red de los libros que van a salir próximamente de la red tuvimos el asunto de que algunas ponencias iban en temas artísticos y literarios y no es un área que hayamos abarcado desde la red no tenemos todavía un grupo de trabajo sobre literatura o sobre arte en general y ahí hay un espacio para los imaginarios brutal que no hemos logrado me parece desde la red darle pues espacio más o menos va a salir un libro sobre imaginarios artísticos pero ahí empezamos a ver que hay otra beta de investigación muy fuerte qué bueno que llegaste con nosotros además aquí extractivismo si nos platicaste tu texto yo quiero leer el cuento de Iris mira que no soy fan de la de la ciencia ficción pero me parece muy interesante este planteamiento que tú nos presentas y bueno pues agradecer la exposición y agradecerles a todos a mí me gustaron la verdad bastante las tres exposiciones yo voy a bueno ahora dejo el micrófono pero voy a seguir la misma línea que iniciaste Josafat de hacer un comentario general sobre los distintos trabajos como para también dejar algún comentario o pregunta a ver qué me pueden decir en tu caso Josafat bueno yo he leído algunos avances de tu investigación estos imaginarios del extractivismo y vinculo por supuesto tu trabajo con el de Montserrat y Stephanie porque creo que están imbricados es más creo que es un proyecto de investigación y incluso funda en parte este grupo de trabajo siempre tengo la sensación de que algunos temas se abordan sin unir digamos las teorías y sin unir las categorías eso sería las categorías no las teorías ¿qué quiero decir con esto? como que uno define por un lado los imaginarios sociales por otro lado lo que son los extractivismos y veo que le falta la articulación que le falta la unión no lo digo en particular por tu trabajo Yosafat para nada porque además no he leído lo suficiente pero tengo esa sensación y lo dejo como a modo de inquietud también incluso me pareció eso tu trabajo Jimena esta cuestión de bueno menciono los imaginarios sociales pero los profundizo como para imbricarlos a mi a mi problema a mi a mi objeto de estudio sean conflictos ambientales sean la cuestión minera sea la cuestión extractivista específica por eso cuando recién Yosafat hizo mención a la sugerencia que le había hecho al resumen de Monserrat y Stephanie que se animen a profundizar en los imaginarios a hacer más interpretación de esa enorme cantidad de datos que han recogido después a mi Jimena me pareció sumamente interesante y voy en la línea con lo que te dijo Yosafat esto de pensar un imaginario democrático subnacional en contraposición a un imaginario democrático liberal sobre todo en Argentina por cómo se dio la constitución del Estado Nación en ese caso creo que hay una particularidad de cómo se constituyó Argentina como Nación ¿no? entonces me parece muy acertada esa mirada y vos lo advertiste en tu ponencia pensar que Argentina es un país federal entonces las provincias tienen mucha autonomía y esa gran autonomía le da una independencia si se quiere con respecto a lo que es la nación te sugiero como Yosafat que busques los trabajos de Andrea Aravena que ella ha desarrollado esa mirada y después Samuel yo te quería preguntar si no has leído los trabajos de Roger Cailiois nunca sé cómo pronunciarlos acercamientos a lo imaginario porque él justamente es como 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 si vas a mirar la literatura no puedes dejar de mirar los trabajos de Cailiois por cómo él aborda lo imaginario desde la literatura me parece que sería como acertado si ya lo viste estaba raro si no pero bueno no sé era una pregunta más que nada bueno estos comentarios y abrir el debate sobre todo con esta cuestión de cómo ven ustedes esa cosa dura que parece lo que es extractivismo de qué manera se articula con el imaginario social cómo lo han trabajado querés que siga yo Andrea sí sí bueno primero quería decir que bueno que escuché atentamente todas las ponencias me encantó escucharlos me genera digamos escuchar internacionalistas yo que parece que estoy en la otra punta y hago lo subnacional lo provincial lo local creo que igual lo micro y lo macro desde el punto de vista metodológico que lo pienso están conjugados siempre en estas situaciones problemáticas y justamente creo que pensar en esto que decía Andrea de profundizar este concepto de extractivismo y no dejarlo colgado digamos mi apuesta es pensar que esta situación problemática o sea yo estudio los procesos contenciosos o sea soy socióloga estudio desde ahí desde la acción colectiva y digamos no doy por presupuesto ni los actores ni digamos ni ninguna condición digamos soy más la mirada desde digamos la dinámica de lo social y de lo y de seguir al actor como diría Cefaí y bueno creo que ahí entre lo micro y lo macro está conjugada la situación problemática lo que yo veo que viven los actores que pueden digamos que tienen una experiencia digamos digamos en el territorio y cognoscitiva y por eso pueden interactuar y tener digamos estas posiciones alternativas frente a este imaginario democrático liberal que es prevalente claramente en nuestras en nuestros territorios por eso me encantó me encanta escuchar internacionalistas y todo lo que uno siente que queda chiquito pero digamos ellos digamos participo de un grupo de investigación donde la política subnacional nuestra apuesta es que los territorios subnacionales son territorios de producción de lo político en sí que no son digamos una mera espejo de lo que pasa a nivel nacional y que los actores justamente por esto que está recién nombrando marcando Andrea de esta constitución particular de algunos estados nación como el argentino pero bueno muchos otros Brasil México bueno tienen esta 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 particularidad de digamos del territorio subnacional y de sus actores podemos pensar los procesos sociales digamos desde esa perspectiva que sería mesosocial ¿no? en esa conjunción de lo micro y lo macro así que bueno gracias se escucha un Oscar no sé si pudieras apagar tu 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 micrófono gracias estás silenciado vos ahora Josafat yo hablo y hablo y hablo no se escucha nada no perdón pues un poco contestar lo que decías Andrea si tienes toda la razón a ver un poco lo que pasa en mi caso es que no he logrado entrar tanto al tema de los extractivismos es decir apenas estoy entrando me falta justo lo que se comentaba el que fue el martes o el si fue el martes porque el lunes no tuvimos reunión un poco lo que comentaban de estas diferentes este olas de extractivismo es lo que estoy empezando a trabajar y estoy ligando digamos el concepto del extractivismo como tú sabes mi tema estaba hacia el petróleo entonces un poco el problema al que me enfrenté también digamos al entrarle así de golpe fue por un lado pues me hace falta más una definición más teórica y poder imbrincar como dices bien de manera correcta el extractivismo y los imaginarios sociales pero también de repente me doy cuenta estando en Alemania que es un universo demasiado grande es decir cuando empiezo yo a ver los casos característicos de que cuando hablo del café en Colombia cuando hablo del cobre en Chile cuando hablo bueno cuando hablamos por ejemplo del tema de la soya en Argentina en Argentina en el cono sur por también citar el trabajo de Stephanie de Montserrat hay muchas particularidades entonces también digamos que un poco ese es el problema al que me he enfrentado de que como que quise abarcar una teoría general y el problema es que es muy complicado meterme en una teoría general entonces un poco la sugerencia platicándolo ya en Alemania con diferentes profesores me decían es que toma dos o tres casos ¿no? y hace una comparativa y entonces voy a hacer algo así me voy a acercar pero no quiero hacer una sola comparativa porque una comparativa entre dos casos me parece que es muy limitado no sé a mí yo sí soy más generalista entonces un poco lo que estoy armando medio loco entre tantas cosas que tiene que hacer uno es hacer como un punto intermedio es decir sí tomar como dos grandes casos que sería el caso del cobre en Chile y el petróleo en México que el petróleo pues es el que más ha trabajado el cobre digamos tendría que empezar a trabajar y empezar a sacar ciertas líneas generales ¿no? esto que presenté aquí sería como un primer capítulo como hablar del siglo XIX en lo general y después poderme centrar de procesos diferentes me parece que aquí y creo que era lo que ya decía creo que la teoría de los imaginarios sociales nos da una oportunidad como muy grande nos permite jugar mucho con este tipo de cosas ¿no? en donde podemos hablar de procesos genéricos o generales pero que no son iguales ¿no? a diferencia que si fuera una teoría de una ideología si dijera yo es una ideología no estamos hablando de imaginarios entonces sí esa yo te diría que es un poco la el punto en el que estoy ahorita ¿no? y pues en eso seguiré trabajando y espero pues contar con el apoyo de todos para eso estamos aquí Samuel ¿querías decir algo? te veo con ganas ahí de decir algo no no sí sí justo levanté la mano porque como como anécdota cuando descubrí la red me emocioné mucho pero viendo los grupos que había haciendo alusión a lo que decía Josafat es como que no encontré ninguno donde encajaba ¿no? dije ¿dónde entran los imaginarios literarios? también estudié imaginarios en el cine pero o sea por la naturaleza de la investigación que estoy haciendo ahorita dije bueno creo que puedo entrar en imaginarios sobre nuestro activismo y ambientales pero eso como como anécdota pero para hablar sobre la la metodología y la articulación de los imaginarios literarios con los imaginarios sociales el trabajo de de Roger creo que se pronuncia Calois o bueno el que mencionaste Andrea también el trabajo de incluso de Sartre hay otro autor de apellido Chelleborg todos ellos franceses Durant también es importante pero creo que presentan la gran limitante de que reducen el imaginario literario a una dimensión psíquica e individual entonces allí hay un problema metodológico de cómo pasamos eso a lo social o sea para que la obra literaria no se quede encerrada que es producto de la imaginación de un individuo creo yo que ese es un gran límite que he encontrado sobre todo en la escuela francesa que estudia imaginarios literarios Bachelard por ejemplo también la restricción a lo psíquico por eso me ha interesado vincular o generar sobre todo ya en el doctorado un método que me permita llegar del imaginario literario al imaginario social y creo que el acto que nos permite dar ese salto es la lectura entonces creo que a través del estudio de la lectura es que de los actos de lectura es que podemos tanto estudiar los imaginarios literarios pero también su repercusión en el mundo fuera del texto y creo yo que la ciencia ficción nos permite mucho ver cómo con el impacto que está teniendo la ciencia ficción hoy día en la cultura de masas nos permite también ver qué sensibilidades y qué imaginarios están construyendo en las y los lectores sobre los espacios que habitan o sea qué afectos están brotando qué subjetividades a partir de este consumo de estos productos porque pues muchas de ellas tienden a la desesperanza al pesimismo al nihilismo y pues empezar a ver otro tipo de obras otro tipo de obras literarias cinematográficas que permiten generar otras sensibilidades que nos lleven más a la paciencia a la resistencia a buscar estos otros parentescos en pos de mejorar nuestras relaciones con el territorio creo que metodológicamente entonces pues la lectura es una tarea pendiente en el proceso del estudio de los imaginarios literarios bien yo no me animaría a decir que es una tarea pendiente yo creo que justamente la categoría de imaginarios es una categoría que permite observar desde distintos ámbitos o sea desde lo literario desde el arte en general desde lo puramente sociológico como decías hoy vos Jimena por ejemplo cuando mencionabas estos conflictos y las manifestaciones por el conflicto en Chubut y que de hecho es lo que vos haces ahí con esa línea de tiempo que construís los eventos y los sucesos más importantes del caso del movimiento social contra el extractivismo en Chubut entonces me parece que quizás sea un error querer situar nuestro caso en un marco el marco en todo caso es lo que nos da el contexto pero no sé no me animaría a decir eso que vos decís Samuel y creo que que la literatura o lo que vos querés observar desde los imaginarios la subjetividad digamos perfectamente encaja desde una teoría interpretativa ¿no? que es lo que vos en realidad estás haciendo cuando hoy nos contabas estas lecturas de esos dos libros de ciencia ficción estás haciendo una interpretación ¿no? entonces me parece que la teoría de imaginarios da ese prisma para un análisis y en cuanto a lo que vos decías Josafat yo creo que tenés que hacerle caso me puse en consejera tenés que hacerle caso a tus maestros y estudiar casos porque por ejemplo hoy Stephanie y Montserrat hablaban de las teorías internacionales ¿no? y esta explicación no querer explicar los procesos extractivos desde el imperialismo desde el extractivismo desde el sistema mundo creo que es demasiado es como el dicho el que mucho abarca poco aprieta creo que eso nos encorseta ¿no? nos enmarca querer hacerlo desde una mirada tan general y no sé creo que mirar lo particular en todo caso alcanza para hacer una mirada del sistema mundo por ejemplo de lo que significa el imperialismo y lo que el imperialismo ha hecho en relación con el ambiente ¿no? que es nuestro tema ese comentario quería dejar exacto perdón es que es esta articulación entre lo general y lo particular porque fíjate que mucho lo que pasa con estas grandes teorías como la del sistema mundo han sido hasta cierto punto desmentidas a través de lo particular ¿no? es decir o sea por ejemplo todo el tema de esta de la teoría todas las teorías de la dependencia la teoría del sistema mundo pues un poco lo que están haciendo ahora los historiadores es decir pues no era tan así ¿no? pero lo hacen a través de lo particular entonces hablan de un caso específico ¿no? la negociación de el N. Ken en Yucatán por ejemplo entonces hacen ese salió un libro hace poco hace como tres años este de Carlos Marichal y hacen eso a través de casos específicos como que tumban la teoría general pero el gran problema es que entonces no nos dan una teoría no quiero tener una teoría general porque es un marxismo de los años o sea como que no tampoco va en esa línea pues por eso yo digo un poco jugar entre lo entre lo entre lo macro y lo micro pero este pero si un poco lo que me pasa es que a mí me gustaría tener algo que me permitiera interpretar esto porque digamos hay una teoría general que está muy bien construida y después nos dicen pero no sirve ¿no? y entonces pues ahora ¿cómo? hay que y creo que el imaginario social nos permite o sea sin tener que llegar a una teoría cuadrada ideológica vuelvo al punto ¿no? tomó aquí mucho Enrique Carretero ¿no? que hace mucho esta distinción entre imaginarios y este ¿cómo se llama? ideologías o lo que hace por ejemplo Taylor ¿no? de diferenciar un imaginario de una teoría social ¿no? sin tener que llegar a una teoría creo que el imaginario nos da elementos para hacer este tipo de análisis que van más allá del caso específico es así más o menos como lo pienso medio alocado ¿no? pero sí creo que tienes razón en el sentido de que hay que irnos a casos específicos porque el problema es que se empieza a desmembrar todo esto si no lo observas a través de un caso específico ¿no? Acá Gustavo hace un aporte y dice a veces el problema es que una dimensión de análisis por ejemplo las políticas imperialistas se pretenden que se constituyan en teoría y por tanto lo expliquen todo y en realidad solamente pueden explicar una de las características que puede asumir una política Sí, coincido por eso esa es la discusión en la que he estado últimamente de cómo podemos hacer algo porque creo que el imaginario o sea las teorías de los imaginarios dan para hacer una explicación sin caer en algo muy cuadrado pero si nos permiten verlo un poco más acá ¿no? Hablar de imaginarios democráticos no sé ahí es donde ahí es donde está el punto Andrea ¿puede intervenir? Sí, por supuesto No, en esto lo que está proponiendo Josafat de ir cómo uno va encontrando estas categorías que al mismo tiempo permitan construir el caso o conocer la realidad o sea el imaginario como método y al mismo tiempo no te encorseten supuestamente lo que te permite el imaginario es esa mirada meso o sea digamos desde el punto de vista de la línea francesa eso es lo que también se propone una mirada meso que conjugue lo micro y lo macro no como una disyuntiva sino como algo que pasa o sea la producción de la experiencia y uno al observar la experiencia poder dar cuenta de ello está dando cuenta tanto de lo micro como de lo macro esa es como un juego muy difícil y además delicado de articulación de esta literatura en el caso de los imaginarios democráticos es articular la teoría democrática articular la perspectiva de la política subnacional y como me decía Andrea que no me quede algo como digamos desarmado y que no quede ecléctico básicamente o sea que quede integrado para mí ese es el gran desafío digamos que igual estamos todos en la misma bueno gracias esto parece más reunión de alcohólicos anónimos que red de investigación me quedé pensando en lo que dijiste de la experiencia porque hoy en la conferencia de Nisio de Let no sé no me acuerdo la pregunta que le hicieron y justamente dijo que la manera digamos de dar cuenta de las representaciones sociales era a través de las experiencias una experiencia que podía ser mella por ejemplo la memoria que alguien le preguntó por los distintos significados de la memoria y ella puso de relevancia la experiencia digo por esto justamente por ejemplo pensando en lo que vos estás observando como caso en Chubut que la experiencia son todas esas manifestaciones esas movilizaciones de los grupos de los distintos grupos colectivos sociales y vos mirándolos ahora en este momento de de cambio por la pandemia que bueno es tu recorte de espacio temporal sí y que fue un desafío metodológicamente también ahora recién como les comentaba empecé el trabajo de entrevistas presenciales digamos cara a cara que estoy haciendo ahora en Río Negro pero también voy a hacer en Chubut es todo un desafío ese periodo ese recorte bueno estamos casi sobre la hora no sé si alguien quiere hacer algún comentario hacer más preguntas y si no vamos a seguir debatiendo mañana que tenemos la última mesa del grupo de conflictos ambientales extractivismos de imaginarios pero nada más recordarles que en el chat está el formato de Google Forms para que les entreguen su constancia de asistencia que no se les vaya a olvidar llenarlo por favor a los ponentes bueno y los esperamos y los invitamos mañana a seguir conversando sobre estos temas no sé Josafat si querés hacer algún comentario más o los expositores no bueno yo nada más agradecerles a todos su presencia la discusión y como dice Andrea invitarlos a nuestra sesión de mañana que ya será la última la cuarta y última sesión de este grupo de trabajo estamos un poco cansados pero bueno recuerdo que mañana es la conferencia central de Manuel Antonio Baeza y quizás quizás esto esto que yo te decía Samuel de la mirada interpretativa que es el trabajo que realiza Manuel quizás te sirva escuchar esa conferencia para pensar tus temas tus temas de investigación y también el viernes tenemos la sesión de cierre de la reunión general de la red invitarlos a todos para que pues sigan sigamos participando esto no se va a acabar aquí y viene trabajo por hacer por lo menos la posibilidad de una publicación de un libro colectivo ¿no? es bastante probable entonces pues que se mantengan al tanto y que sigan participando en la red y Samuel si tú ves que hay un espacio ahí para necesitamos uno de imaginarios literarios o sea yo creo que habrá bastante espacio y bastante buena respuesta a tu historia bueno hoy a la tarde en una sesión presentamos el boletín imaginación o barbarie que es el boletín de la RIR y en ese boletín hay un espacio justamente literario así que también puedes chusmearlo como decimos acá bueno sí gracias por las sugerencias y aquí sigo aprendiendo bueno muchas gracias entonces damos cierre a la sesión y nos vemos nos vemos mañana nos vemos nos vemos gracias gracias a todos pues que descanses Andrea gracias igualmente nos vemos estamos muy cansados y cansadas sí ya ya agotados pero bueno ya falta poco nos vemos nos vemos chau chau gracias gracias